Sí, nos ha llegado esta información a lo largo de la tarde desde esta residencia. Lo cierto es que nosotros dentro de toda la red asistencial que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid, en su práctica totalidad están todas medicalizadas y de esta no sabíamos que estaban en esta situación. Nos han comunicado que efectivamente hay ahora mismo 17 fallecidos, hay 15 que estaban fallecidos y 6 que ya estando en uno de los hospitales de la Comunidad de Madrid también han fallecido. Pero vamos, yo lo que también quiero transmitir es que no es la tónica general y mucho menos en nuestras residencias. De hecho ya se han medicalizado las que son públicas directamente dependientes de la Comunidad de Madrid, lo están, así como las privadas concertadas como es este caso que nos lo han comunicado y lo que hemos hecho ha sido trasladar equipos médicos a todas ellas y proteger sobremanera a los mayores porque como estamos diciendo todos los días es la población más vulnerable, no solo la más vulnerable por la edad, también aquellas personas que tienen patologías previas y que pueden ser jóvenes pero que han tenido previamente otras enfermedades graves. Por eso les estamos diciendo a todos ellos que tienen que aislarse y que durante un tiempo vamos a tener que cuidarles y no estar cerca de ellos para no transmitirles el virus. Gracias. 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 Gracias.